Hola mis queridísimas familias, ser bienvenidos un día más a recetas tradicionales con Marisanti. Hoy llego a la cocina con una receta que a los de casa les chifla. Vamos a transformar una verdurita de temporada en algo suculento. Vamos que cuando vuestros chicos cierren los ojitos va a parecer que están comiendo una cosa totalmente diferente. Hoy hacemos unos calabacines relleno al horno y seguro, seguro que vuestros chicos cuando lo vuelven en casa dirán, mami, esto sabe a pizza. Solo os digo que probéis a hacerlo, ¿vale? Si os gusta mi recetita, ya sabéis, recetas tradicionales con Marisanti. Tanto en Youtube, en Facebook, en Instagram, me vais a encontrar siempre en las redes sociales y ahí os iré informando de todo lo nuevo que vaya subiendo. Chicos, lo de siempre, el delantal y a cocinar. Hoy necesitamos dos calabacines medianos, dos cebolletas frescas pequeñas, 100 gramos de bacon, 150 gramos de pavo hecho taquito, 100 gramos de virutas de jamón, una tarrina de queso crema, medio vaso de nata especial para cocinar, un poco de pimienta negra molida, queso especial para gratinar, aceite de oliva virgen extra o lipe y sal al gusto. Comenzamos nuestra receta cortando los calabacines a la mitad a los que le cortamos las puntas. Lo dejamos así, sin pelar. Lo hemos lavado previamente muy bien. Ya que los tenemos hechos mitades, haremos unos cortes transversales hacia un lado y hacia otro en lo que es la carne del calabacín. Y le ponemos un poquito de sal. Precalentamos nuestro horno a 180 grados con calor arriba y abajo y lo dejaremos aproximadamente unos 15-20 minutitos en el horno. Mientras los calabacines están en el horno ese tiempo, pelamos y cortamos nuestras cebolletas tiernas por la mitad y haremos cuadraditos muy, muy pequeños. Ponemos en una sartén al fuego un poquito de aceite de oliva virgen extra o lipe, este maravilloso de nuestra tierra. Añadimos la cebolla que previamente hemos cortado en dados pequeñitos. Le ponemos un poquito de sal para que sude la verdurita y la removemos muy bien y la rehogamos hasta que veamos un color doradito. Mientras se va haciendo nuestra cebolla, hemos sacado los calabacines del horno, que como podéis comprobar, la pulpa central, lo que es la carne del calabacín, está blandita y fantástica, para que vayamos con ayuda de una cuchara retirándola de la piel. Bien, dejaremos lo que es la piel solo a modo de recipiente de lo que será nuestro relleno. Así haremos con las cuatro mitades que tenemos. Ya tenemos esta cebolla con un color maravilloso, bien, bien rehogadita. Esto huele a las mil maravillas, no os lo imagináis, el olor del aceitito con la cebolla. Será momento de que la pulpa y el caldito que ha soltado, lo integremos aquí en la sartén y hagamos un sofritito. Como veis, voy dando unos toquecitos para aplastar muy bien esa pulpa de calabacín. Cuando ya está un poquito hecho, añadimos los taquitos de bacon ahumado. A esto sabéis que con unos mareitos de un par de minutos lo tenemos listo. Momento de poner nuestros taquitos de pavo. El pavo sirve de una barrita que compréis, lo hacéis así, taquitos muy pequeñitos. Y ahora, por último, nuestras virutas de jamón serrano. Aquí, como podéis comprobar, no le voy a añadir sal ninguna, puesto que el jamón le dará la sabrosura que necesita este sofrito. Cuando ya veáis que está todo más o menos rehogadito, añadiremos al menos un par de cucharadas o tres de queso crema especial para untar. Dejamos moviendo bien hasta que se funda. Ahora ponemos nuestro medio vasito de nata especial para cocinar. Estamos haciendo más o menos lo que es una salsa carbonara muy muy completa, con una base de cebollita y calabacín. Una pizca de pimienta negra molida, aproximadamente media cucharadita de las pequeñas. Ponemos el fuego muy muy bajito y ahí lo tendremos 3-4 minutitos hasta que veamos un espesor que ya nos guste. Ponemos nuestras 4 mitades de la piel del calabacín que hemos hecho como cuenquito en la bandeja del horno y la vamos rellenando con este sofrito que hemos dejado enfriar aproximadamente unos 10 minutillos. Rellenamos muy muy bien las 4 mitades hasta que ese sofrito se nos acabe. Solamente nos queda espolvorear todas las mitades de calabacín con queso especial para gratinar. Me sirve también un piquito de queso que os haya quedado en casa y a lo mejor esté un poquito duro y rallarlo le dará un sabor espectacular. Lo metemos al horno a 180 grados calor arriba y abajo y lo dejaremos aproximadamente unos 15-20 minutitos en el horno. Y este es nuestro resultado. Un auténtico manjar. Buen provecho familia.